¿Comenzó la cuenta regresiva para el interinato venezolano? Ante la reciente renuncia del que fuera el comisionado de exteriores de la oposición venezolana, crece la expectativa sobre qué puede pasar ahora tanto puertas adentro. Nosotros hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos, y eso ha hecho que el mundo haya puesto el caso venezolano como en un momento dado en la nevera, en la espera. Como puertas afuera, en la comunidad internacional que ha brindado apoyo a Juan Guaidó y su proyecto de cambio, la Casa Blanca dio a conocer su posición. Nosotros no vamos a decirles qué es lo que tienen que hacer, ellos tienen que decidirlo, y con el apoyo de un sustancial número de venezolanos que quiere democracia, nosotros vamos a seguir reconociendo a los actores democráticos y no vamos a darle legitimidad al régimen. Así lo expresó un vocero oficial de la administración Biden que vigila de cerca el desarrollo de los acontecimientos en la oposición venezolana de cara a la protección humanitaria del pueblo. En un comunicado, el Departamento de Estado reiteró el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos democráticos en Venezuela. Seguimos reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015, elegida democráticamente como la última institución democrática que queda, y de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Apoyamos el importante trabajo del gobierno interino para forjar un camino hacia la democracia y poner fin a la crisis humanitaria de Venezuela. Mientras, analistas en Washington como Jeffrey Ramsey de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, opinan que la estrategia de un gobierno interino ya no despierta interés. Creo que la oposición tiene que enfocarse más en reconstruir enlaces con una población esquéptica en vez de insistir en prolongar una burocracia internacional que está perdiendo relevancia en el terreno. Pero para expertos como Antonio de la Cruz, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, el interinato es una pieza clave en la negociación. Es lo que permite tener una oposición, una plataforma monetaria que pueda todavía enfrentar a Maduro. En el momento en que eso sale de juego, no queda una fuerza que pueda luchar contra ello y Maduro sobrevive. Desde el año 2019, Estados Unidos y otros países en América Latina y Europa reconocen la legitimidad y liderazgo del opositor Juan Guaidó. Sin embargo, ante esta coyuntura, la comunidad internacional se da un tiempo para fijar una posición firme. Estados Unidos ha dicho que continuará del lado de Guaidó si los que fueran sus propios aliados y seguidores en Venezuela siguen apoyando su proyecto de cambio. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.